¿Qué es lo que hemos trabajado? Que ha habido pérdidas, que no ha habido ganancias, ¿no? Es lo que alega, ¿no? Pero ustedes como trabajadores, ¿cómo ven? Pero nosotros como trabajadores, nos hemos dado cuenta y sabemos que nos consta también que no ha habido ganancias, no ha habido pérdidas, porque nosotros trabajamos acá. Por eso mismo que podemos constatar que no ha habido pérdidas. ¿Cuántos trabajadores son aquí? Somos alrededor de 300 trabajadores de todas las áreas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué áreas? De empaque, alrededor de 300 a más trabajadores, ¿no? Empaque, conserva, fileteros, planta de harina, todos somos alrededor de 300 a más trabajadores, ¿no? Ahora, ustedes también de repente que la empresa tome responsabilidad. Claro, puede ser, pero no creo, porque nosotros estamos reclamando lo justo, nada más, ¿no? Es el derecho. El pasado tiene alrededor de 200 soles o 240, y el más bajo tiene 15 soles, 3 soles, 8 soles, ¿no? Hay 8 soles, ¿no? En utilidades, ¿no? En utilidades, nada más. Y no es justo, pues, ¿no? Para nosotros es una burla, porque como les digo, cuando ha habido poca producción, nos han dado alrededor de 800 soles, 1.000 soles, ¿no? 700 soles. Cuando ha habido poca producción. Y ahora, el año pasado que hemos trabajado más, nos están dando 200. ¿Cómo se llama esta empresa? La empresa se llama Pesquera Miguel Ángel. ¿De quién pertenece? Este, del señor Miguel Dulce, sí. Dulce. Más conocido como Dulce Mar, sí. Pues, soy una madre trabajadora que necesito que hacer llegar a la mesa para mis hijas. No hay justo que nos pague tampoco esa miseria, pues, ¿no? ¿Usted qué era? ¿Usted era, qué? Militera, pues. ¿Cuánto tiempo ha habido trabajando acá? Hace como 4 años. ¿Y ha tenido estos problemas siempre o nunca habido? Sí, sí, el año pasado nos ha dado al menos, siquiera, un poco más, pero ahora que más ha habido producción. Y eso que ha habido menos ganar, el año pasado que ha habido más producción, le están dando menos. Es lo que estamos reclamando, los justos, ¿no? Es muy cierto, él nos ha dado poco este año. Cuando hubo los desastres naturales, él prácticamente nos aportó 500, 600 soles. Creo que para el año que hemos trabajado, el año pasado, él no tan solamente lleva harina, lleva otros productos que los jóvenes saben cómo lo manejan ellos, ¿no? Pero para mí no es justo. ¿Cómo va a aportar 15 soles, 6 soles? ¿Qué te le pide, señor Dulce, a la impresora? Que sea injusto, que sea injusto, que al menos salga y dé a la cara para poder nosotros conversar con él. Pero él sale molesto, dice una cosa, otra cosa. ¿Con quién vamos a poder conversar? Si él no da la cara, nosotros podemos conversar con él, pero que salga él para poder conversar. ¿El señor es reacio a conversar con ustedes para ver una comisión? No, él dice que entraremos una comisión adentro a conversar, pero yo creo que no es así. Gracias. 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 Gracias.